En la organización Piamonte de Rusia, países del este, todos los países que andaban dando vuelta por ahí en lo que era la antigua URSS, estuvieron a mi cargo durante mucho tiempo en el departamento y bueno, ahora como especialista me siento orgullosa de poder acercar todo lo que aprendí en muchos años de la profesión. A mis colegas de siempre y a los nuevos. Voy a apagar la camarita también para que circule mejor la presentación, ¿sí? El tema es que, como les comentó Eliana recién, para que yo pueda seguir la charla y tratar de llevar el hilo de la conversación, va a ir contestando en el chat las preguntas, ¿sí? Así que les pido disculpas si no contesto yo, pero Clara sabe muchísimo porque ella estuvo trabajando muchísimos años cuando los departamentos estaban divididos de otra forma en Piamonte. Ella ahora pertenece al grupo 2 de ventas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces a contarles un poquito sobre estos tres países, ¿sí? Que son pequeños, muchos no los tienen muy identificados, pero que cuando el pasajero se acerca y los conoce realmente se lleva una muy buena impresión. Además, son tres países que se pueden hacer prácticamente visitando a los tres en una semana. Por ahí, el más conocido de todos es, no como país, sino como ciudad de Estonia, Tallinn, ustedes lo ven acá, más al norte, son los tres países, Estonia, Latvia y Lituania, o Letonia, ¿sí? La capital Tallinn de Estonia, Riga y Vilnius. Tres países que, si nosotros tomamos una línea recta y lo recorremos desde Tallinn hasta Vilnius, no son más de mil kilómetros aproximadamente, ¿sí? Salvando algunas distancias, pero en una línea recta serían esos mil kilómetros. Si bien están muy juntos, pertenecieron a lo que era la ex Unión Soviética, en el año 1991, perdón, se independizaron, cada uno formó una república por separado, en el 2004, ingresaron a la Unión Europea, son parte de la Unión Europea, y adoptaron también como moneda el euro. Para que nosotros tengamos una idea de dónde más o menos estamos buscados, tengamos en cuenta que Tallinn, en línea recta, está a 450 kilómetros de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven los circuitos que vienen desde Escandinavia, cruzan el Báltico, llegan a Tallinn y después a Helsinki, que es la capital de Finlandia, o van directamente vía terrestre hacia la ciudad de San Petersburgo. Están todos ubicados, tienen todos los costos, en mayor o menor medida, sobre lo que es el mar Báltico, y Vilnius, que está aproximadamente a unos 600 kilómetros de la ciudad de Varsovia, en Polonia. Si bien estuvieron siempre muy juntos y sus economías son muy, están muy en cooperación, tienen características muy diferentes, porque han tomado de cada uno, de algunos de los países o de regiones, diferentes culturas o diferentes tradiciones. Si tenemos que dividirlo, para tener una mejor idea, digamos que Estonia tiene mucho que ver con los países escandinavos, porque si nosotros tomamos una línea recta y cruzamos el Báltico hacia el norte, a 85 kilómetros, vamos a llegar a la ciudad de Helsinki, capital de Finlandia. Tienen mucho que ver con toda su cultura, algunas de sus tradiciones, mucho tienen que ver con lo que es Finlandia, con lo que es uno de los países que se considera dentro de la península escambia. Los otros dos, Letonia y Lituania, tienen mucho más que ver con lo que es Rusia, fundamentalmente Letonia, y Lituania con lo que tiene que ver con lo que es Alemania y Polonia sobre todo. Yo diría entonces que Estonia es el más escandinavo de los países, Letonia o Latvia es la más parecida a Rusia, y Lituania es la más parecida, inclusive por lo que vamos a ver después, a Polonia. Teniendo en cuenta que, cuando estos tres países estaban dentro de la órbita de la Unión Soviética, la administración de los tres países, por parte de la Unión Soviética, estaba ubicada, se ubicaba, o tenía su mayor presencia, en lo que es la ciudad de Riga, en la capital de Riga, por eso es la más rusa de las tres ciudades. Vamos entonces a hablar, vamos a empezar a comenzar con Estonia, con la República de Estonia, bueno, este es su escudo, su bandera. Algunas generalidades para que tengamos un poquitito la idea de cómo son estos. Si bien tienen características geográficas parecidas, el más pequeño de los países es Estonia, tiene una superficie de 45.226 kilómetros, es un territorio prácticamente llano, plano, donde nos vamos a encontrar con más de 1.400 lagos, tiene aproximadamente una costa sobre el Mar Báltico de casi 3.500 kilómetros y tiene aproximadamente entre islas e islotes sobre el Báltico, ubicado más sobre lo que es dentro del Báltico, el Golfo de Finlandia, alrededor de 2.200 islas e islotes. El clima en general, los veranos son agradables, las temperaturas no suelen subir promedio, más de los 22 grados, 23 grados, y con unas mínimas a la noche un poquitito más bajas, entre los 12 y los 15 grados. En el invierno, sí, las temperaturas nunca suben de los 4 grados, y suele haber a veces inviernos donde la temperatura baja, bajo cero, algunos grados. Tiene una población de 1.319.000 habitantes, el idioma oficial es el estonio, y la escritura es de carácter latino, así que es muy fácil comprender, si bien su idioma es bastante complicado, y es muy parecido al idioma finés, los caracteres de escritura son latinos, y es fácil nosotros ubicarnos para leer carteles donde se nos indican cosas. La moneda es el euro, la capital es Tallinn, con una superficie de 159 kilómetros cuadrados, unos 466.000 habitantes, la mayoría de la población se concentra en lo que es el Tallinn y el Gran Tallinn, y tiene un aeropuerto internacional que se encuentra a 4 kilómetros de la ciudad. Acá vamos a ver un poquitito el tema del mapita para que nos ubiquemos, ustedes aquí ven toda la costa, por eso yo les decía que tenía casi 3.000 kilómetros de costa sobre el mar Báltico, y la capital está bien, viene al norte, como les decía, en línea recta 85 kilómetros, hacia el norte de, encontramos Gelsi. Capital por excelencia medieval. Y aquí es donde vamos a encontrarnos, yo siempre digo que nos encontramos con imágenes que parecen salidas de un cuento de hadas, por sus cúpulas, por sus techos color rojo o naranja, y porque tiene un casco histórico, que es obviamente patrimonio de la UNESCO desde el año 1997, que es para recorrer absoluta y totalmente camino. Es una ciudad muy pequeña y todo lo que nos va a interesar recorrer y ver lo podemos hacer camino. Cuando venimos de Helsinki, por ejemplo, o cuando bajan los pasajeros de los grandes cruceros que hacen el recorrido por todo el Báltico, desembarcan acá en este puerto, acá ven algunos barcos pequeños que hacen recorridos por toda la costa, y acá también llegan los grandes cruceros y llegan los ferres de Helsinki. Nosotros nos vamos bajando por la esplanada, ustedes acá ya ven lo que es toda la ciudad vieja, o sea, el casco histórico de la ciudad. Caminando desde acá, desde el puerto, hasta la entrada de la ciudad vieja, que es en la calle Viru, y en las dos torreones que se llaman las puertas de Viru, que ahora lo vamos a ver, no son más de 500 metros. Así que cuando uno viene de Helsinki o baja en puerto para hacer la visita de la ciudad, lo que uno camina de puerto a lo más importante de la ciudad, no son más de 500. Si nos encontramos con cualquiera de estas calles o ciudades medievales, fundamentalmente la arquitectura que vamos a encontrarnos en lo que es Tallinn y después en lo que es Riga, es el gótico de ladrillos. Porque es un estilo gótico diferente, las construcciones ya son en ladrillos, con torres, con cúpulas, y con un tipo de construcción que se llama arquitectura jansiática, y esto tiene que ver con una agrupación de comerciantes, una federación de comerciantes, y también de defensores de ciudades, que se llamaba jansiática. Estos comerciantes eran de una clase no noble, pero sí de mucho poder adquisitivo, traían los productos desde Asia, pasaban por Rusia y pasaban por estos países para poder entrar a Europa, y tenían este tipo de construcciones en ladrillos con estas casas muy coloridas, y esto es lo que nosotros nos vamos a escuchar, lo vamos a poder apreciar cuando visitamos la ciudad de Tallinn, y la plaza del ayuntamiento, con el edificio del ayuntamiento, que también es el museo de la ciudad. En esta plaza del ayuntamiento nos vamos a encontrar, bueno, como les decía antes, con el museo de historia, y con esto que ustedes ven acá, que es una antigua farmacia. Esta farmacia fue fundada aproximadamente en el año 1413, aproximadamente, y su mobiliario, y alguna de las cosas que todavía expone, pertenecen a esa hipo. Sí, actualmente funciona como una farmacia común, pero el atractivo es que es una de las farmacias más antiguas de Europa. Vale la pena entrar y poder ver lo que todavía guardan en alguno de sus instantes, o de sus vitrinas, cosas que son realmente interesantes. Y acá es lo que yo les comentaba, estos son los antiguos torreones que todavía quedan en pie, lamentablemente la muralla a través de la historia fue destruida, ahora se volvió a reconstruir, pero estos son los dos torreones más importantes, y esta calle que ustedes ven es la calle Viru, que es la calle que recorre el perímetro de todo lo que es la ciudad amurallada, la ciudad vía. Cuando uno traspasa estos dos torreones, es como que comienza a caminar por una ciudad medieval. Por supuesto, hay hoteles dentro de esta ciudad, dentro de esta parte amurallada de la ciudad, y nos vamos a encontrar con este tipo de bares, restaurantes y barcitos que inclusive están abiertos hasta muy tarde en la noche, donde se puede escuchar buena música y tomar un buen trago. Las calles antiguas, acá vemos que son típicamente medievales, ¿sí? Empedradas. Es realmente un cuentito de hadas poder caminar por esta calle. Saliendo de lo que es la parte antigua, o el casco antiguo, o la parte ciudad amurallada, les estoy diciendo que salimos de acá y vamos a encontrarnos caminando para llegar, por ejemplo, al monasterio de los dominicos de Santa Catalina, vamos a tardar más o menos cinco minutos, serán 400, 500 metros como mucho. Sí, es una ciudad muy pequeña donde se concentra todo lo que uno tiene que ver. Inclusive dentro de este monasterio podemos ver algunas piedras talladas por celtas. Y acá está una parte de las murallas, lo que yo les comentaba antes, que fue totalmente reconstruida. Y lo que caracteriza a la ciudad de Tallinn son estas torres en forma de conos, en color naranja o rojo, mucha madera, es mucho más sobrio, es mucho más sobrio la arquitectura y este, por supuesto, es el palacio, que también se visita. Caminando también en los alrededores de lo que es el casco antiguo, por supuesto, no podía faltar teniendo en cuenta que fue parte del Imperio Ruso una catedral ortodoxa como por ejemplo la de Alexander Nex, donde nos vamos a encontrar, está cerca de lo que es la colina de Tompea, se ve desde todos los puntos de la ciudad y son las cúpulas, obviamente, acebolladas, ya no como las que vemos en el... coloradas, sino ya bien con otro estilo de pintura, ¿sí? Por supuesto, siguen manteniendo el tema de los íconos, el iconostasio principal, el edificio del Parlamento, todo esto cuando nos vamos acercando a lo que es el norte de la ciudad, de la parte histórica, de la parte antigua de la ciudad, este es el edificio del Parlamento, saliendo de la ciudad, o sea, si tomamos como punto de referencia las torres y el ingreso a la calle Viru hacia el este, vamos caminando aproximadamente a unos 10 cuadras, 12 cuadras, vamos a comenzar a ingresar en esto que es el Parque Cadrior. Este parque fue mandado a construir, digamos así, como lugar de casa o cota de casa por Pedro el Grande. Dentro de lo que es el Parque Cadrior, que es un lugar de esparcimiento para todos los habitantes de la ciudad, en verano, las flores, las flores, los árboles, realmente son maravillosos. Y dentro de este parque, de este coto de casa, mandó a construir Pedro el Grande este palacio para ir a cazar. Realmente la historia nos dice que solamente lo visitó tres veces. En la misma parte nos vamos a encontrar con este anfiteatro con un nombre muy complicado, en realidad lo llaman el anfiteatro de la Concha porque tiene esa forma y se desarrolla aquí cada cuatro años un festival internacional de coros con tremendamente visitados se calcula que alrededor de 300.000 personas concurren a este festival y en el escenario principal que ustedes ven aquí acá está vacío y acá se lo ve en un día que está el festival en plena actividad pueden cantar alrededor de 10.000 personas con una acústica casi perfecta. Realmente cuando uno lo visita no puede creer que 10.000 personas a la vez puedan cantar y se escuche el festival se desarrolla entre los meses de junio y julio no hay una fecha precisa los organizadores la van marcando generalmente es entre la última semana de junio y la primera de julio aproximadamente pero no es una fecha fija así como ven es una ciudad pequeña pero con muchísimas cosas para poder visitar y además no solo visitar sino recorrer y a pie muy cerquita también de lo que es ya nos vamos acercando aproximadamente a unas 30 cuadras 35 cuadras de lo que es la entrada de la ciudad del puerto de la ciudad nos vamos a encontrar con esta zona nueva que no es nueva sino que es el puerto de Pirita que es un puerto deportivo y de playas pero que además ahora se ha constituido en un barrio donde vive gente de muy buen poder adquisitivo cuando se funda Pirita cuando comienza a tener relevancia en esta zona Pirita durante las olimpiadas que se realizaron en la ciudad de Moscú en el año 1980 Moscú no tiene obviamente salida al mar solamente la traspasa a su río Moscova pero necesitaban un lugar donde poder tener todas las actividades que se desarrollan en las olimpiadas en el mar eligieron Pirita construyeron todo este puerto y una vez que finalizaron las finalizó la la olimpiada quedó ahí y ahora después con la caída de Rusia de independencia del país se fue creando este nuevo polo deportivo y de playas para todos los estonios pegadito a lo que es el puerto acá en Pirita nos vamos a encontrar también con un antiguo convento de monjas que es el convento de Santa Brillita de los cuales quedan solamente sus paredes que fueron restauradas tengamos en cuenta que también esta zona sufrió bastante el tema de la segunda guerra mundial también nos vamos a encontrar después de la después que logran su independencia y que comienzan a ser países de las de la Unión Europea comienza a ser Estonia país de la Unión Europea con dos distritos que habían quedado olvidados uno de ellos es el de Calamaja que significa en Estonio casa de pescado obviamente este distrito está a lo oeste de la entrada de esa calle Virus y del puerto está pegado al mar báltico porque acá también hay un museo del pescado este no ha tenido buena prensa este distrito de Calamaja porque en un momento dado se alojaron allí algunos delincuentes se alojaron también algunos sacrificantes de drogas hasta que el país pudo recomponerse pudieron sanear toda esta zona quedó como media abandonada y después muchas parejas jóvenes y jóvenes comenzaron a darse cuenta que era un lugar que podían ellos modificar bueno se reallonaron las casas se pintaron de diferentes colores y hoy es un barrio elegido donde viven se puede caminar se puede llegar caminando perfectamente por la costa y se puede gozar de una buena cena o un buen almuerzo de pescados donde nos vamos a encontrar con algunas casas de moda también algunos pequeños negocios de artesanía fundamentalmente el distrito de Calahama ha sido elegido por los jóvenes estonios para transitar su vida es algo que empezó a tener auge a partir de hace aproximadamente unos 6-7 años atrás el otro distrito que también es el distrito de Televiski que está más al sur está al sur de Calamaja también si uno está recorriendo el casco antiguo puede cruzarlo y puede entrar directamente a este distrito y eran antiguas fábricas con la caída del muro con la caída de la URSS quedaron abandonadas hasta que el Estado volvió a recomponerlo las casas y los grandes galpones quedaron destruidos ventanas con vidrios rotos muchos grafitis entonces ¿qué se pensó hacer? se pensó también hacer crear un polo gastronómico más allá de que también existen viviendas y la instalación de ONGs de centros de yoga de restaurantes y los grafitis pasaron a ser ahora artes callejero así que cuando uno hace la visita de este distrito de Televiskiwi puede encontrarse en las paredes de las antiguas fábricas o de casas o de edificios de no muchos pisos de dos o tres pisos algunas de estas pinturas que hacen jóvenes artistas estonias si ustedes me preguntan ¿cuántas noches de alojamiento uno recomendaría en la ciudad de Tallinn? bueno no menos de estar dos noches para poder si bien es una ciudad pequeña hay gente que le gusta hacerlo con más tranquilidad los recorridos de entrar a los museos y poder visitarlos con tranquilidad si pudieran extenderlo a tres para poder visitar estos dos distritos para poder llegar caminando a lo que es el parque de Cadrio visitar el palacio visitar el puerto de Pirita y yo diría que tres noches si no con dos noches está bien como para poder tener una idea general de lo que es este país si nosotros hacemos un viaje imaginario en general los recorridos que visitan exclusivamente estos tres países desde Tallinn a Vilnius o de Vilnius a Tallinn hacen un recorrido cuando hacen el recorrido visitan 60 kilómetros perdón 120 kilómetros al sur de lo que es la ciudad de Tallinn existe esta ciudad balnearia que es Parnu sobre el mar báltico obviamente ustedes ven acá la playa la playa es realmente muy bonita tiene todo lo que una playa un pasajero que visita una playa necesita son brillas tumbonas tiene un gran un centro comercial importante también tiene calles peatonales tengamos en cuenta que tiene todo el atentivo de lo que es una ciudad medieval también tiene una parte antigua y una parte moderna acá vemos el puerto donde es una ciudad muy elegida también por los estonios para pasar sus vacaciones así que tengamos en cuenta que también es una opción cuando uno va en un circuito organizado desde Tallinn a la ciudad de Riga pasa indefectiblemente se hace una parada por la ciudad de Parnu se visita la playa y se hace un breve recorrido por lo que es las zonas más importantes de la ciudad así que también es una opción si un pasajero quiere disfrutar de visitar solamente Estonia y quiere pasar uno o dos días en la playa puede hacerlo porque son nada más que 120 kilómetros de recorrido tengamos en cuenta que la arena no es blanca obviamente es blanca como el Caribe y el agua del mar Báltico yo diría que podemos 120 kilómetros la temperatura del agua podemos compararla con nuestra costa atlántica aunque un chiquitín más frío y teniendo en cuenta de que no tenemos temperaturas sumamente elevadas el verano en esta zona ¿sí? vamos a pasar ahora yo voy mirando el tiempo vamos a pasar ahora a en otro país o a otras otra parte de este recorrido que es la República de Letonia ¿sí? vemos su bandera su escudo vamos a contar algunas generalidades es comienza a tener una superficie más grande 64 mil y pico de kilómetros cuadrados predomina también el llano pero acá ya con algunas colinas 311 metros es su altura máxima que se interrumpe con algunas llanuras valles y estas colinas el clima es una mezcla del marítimo y el continental ¿sí? también los veranos son cálidos las temperaturas más o menos en todos estos países son las mismas si acá los inviernos son un poquitito más crudos ¿sí? tenemos temperaturas promedio entre 6 grados y 2 grados bajo cero tiene una población aproximadamente 1.900.000 habitantes el idioma oficial es el letón también su escritura es con caracteres latinos y la moneda es el euro la capital es Riga tiene una superficie casi del doble de lo que es la ciudad de Tallinn de 304 305 kilómetros cuadrados y ya acá la cantidad de habitantes vamos superándola en 718 tiene un aeropuerto internacional que está a 10 kilómetros de la ciudad vamos a ver acá el mapita acá tenemos a la ciudad de Riga la playa más cercana es Hurmalá ¿sí? nosotros venimos de acá del norte venimos hacia la ciudad de Riga Letonia tiene solamente 500 kilómetros de costa ¿sí? ya tenemos mucho menos playa y costa que lo que teníamos en 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 Estonia vamos entonces ahora a la capital a la capital que es lo que nos interesa que es Riga bueno la ciudad de Riga está cruzada y dividida en dos por este río que ustedes ven acá que es el río Daugava ¿sí? cruzando el río o pegadito el río tenemos todo lo que es el casco antiguo de la ciudad ¿sí? volvemos a encontrarnos en esta ciudad ¿con qué? con esas características de la arquitectura gótica janceática ¿sí? o la arquitectura del ladrillo con pinturas especiales de colores nos vamos a encontrar con la plaza del ayuntamiento en la parte antigua de la ciudad y con estos edificios que están a los alrededores de esta plaza del ayuntamiento que son muy característicos esta son esta es la casa de los cabezas negras la casa de los cabezas negras lleva ese nombre por una asociación de comerciantes que también eran de la generación janceática pero que eso se impusieron ese nombre casas de las cabezas negras inclusive se las ve por aquí las cabezas de los de esos negritos y después muy pegadito acá la casa de los tres hermanos que son las casas más antiguas de la ciudad ¿sí? datan del siglo XV eran tres hermanos que cada uno fue construyendo su casa una al lado de la otra esto es lo típico y lo más característico de lo que es la plaza del ayuntamiento esta es una ciudad muchísimo más grande donde vamos a encontrar varios sectores para visitar muy pegadita a la plaza del ayuntamiento nos vamos a encontrar con la iglesia de San Pedro vamos a encontrar ya acá todo lo que es la arquitectura gótica mucho ladrillo mezclado con madera realmente es una iglesia preciosa con sus campanarios en forma de aguja el castillo de Riga que está del otro lado del río o sea estaría en la parte ubicado en la parte nueva de la ciudad el castillo es un museo de historia es el museo de historia pero además es donde cumple en sus funciones el presidente del país en la parte moderna lo que no podemos dejar de ver cuando visitamos la ciudad de Riga es este monumento que es el monumento a la libertad que fue donado por el pueblo del país en el año 1935 fue creado para conmemorar y creer en su libertad por eso acá tiene tres estrellas que son las tres hitos importantes del pedido de libertad de este país es el lugar donde se concentra los actos oficiales muchas veces y está en pleno centro de la ciudad moderna tenemos otra parte de la ciudad para hoy aquí vemos el puente que cruza el río Daugava acá hay una maratón coincidió pero lo importante es ver este puente colgante que pasa a todo lo que es la ciudad moderna de Riga no podía tampoco faltar en la ciudad lo que es una catedral de la iglesia ortodoxa rusa la catedral de la natividad de Cristo hoy está funcionando como catedral pero durante la época soviética obviamente no era una iglesia que estuviera fuera de culto y dentro de esta ciudad de esta iglesia había oficinas otro lugar importante para visitar es el mercado central ustedes ven aquí este mercado tiene aproximadamente unos 72.000 metros cuadrados es importante es grande y tiene esta forma que ustedes ven aquí como si fueran grandes cilindros cortados bueno fue usado en la Primera Guerra Mundial como un depósito para los Zeppelins los Zeppelins eran ese tipo de aviones que usaba el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial bueno aquí era donde eran los hangares de esos Zeppelins es algo interesante de poder visitar porque además funciona obviamente como mercado central pero lo importante es su historia porque se remonta a lo que fue la Primera Guerra Mundial siendo los hangares de los antiguos Zeppelins para los que son más jóvenes a lo mejor no tienen mucha idea de lo que se trata pero bueno como les dije antes eran los aviones que comenzaron o tipo de aviones eran como dirigibles que apuntan acá para volar y bueno de ahí ametrallaban las ciudades pero bueno eran inmensos eran como con aire que se inflaban como un gran globo y estos eran los hangares de donde se los guardaban ¿Qué otra zona es interesantísima y no hay que perder de visitar en la ciudad de Riga es el barrio Art Nouveau hay más de 750 edificios Art Nouveau una de las calles más importantes y Elea y Elea como se pronuncia es calle en el de todo Elizabeth o Elisabetes la calle Elizabeth sería traducido es una de las más importantes el recorrido cuando se visita las ciudades a pie por estas calles para poder adivinar estos edificios que realmente son edificios particulares edificios departamentos edificios que también donde hay oficinas y oficinas estatales esta es otra de las calles es el Nieku los edificios Art Nouveau Antonia y Alberta reitero hay aproximadamente 750 edificios de estilo Art Nouveau realmente vale la pena hacerlo cuando uno hace la visita panorámica de la ciudad se hace una breve recorrida por una de las calles en general la calle que se elige siempre porque es más fácil para hacer el recorrido realmente es Elisabetas pero realmente si uno tiene tiempo es todo un barrio está todo muy cerca todas estas calles están muy cerca vale la pena perderse unas dos o tres horas para recorrer por eso cuando a mí me preguntan o tenemos que sugerir cuántas noches de alojamiento nos vamos a quedar en Riga yo creo que Riga amerita no menos de tres noches vamos a ver por qué después porque vamos a seguir viendo algunos otros lugares interesantes para poder visitar uno de esos lugares y por eso yo les decía que no menos de tres noches es poder visitar Sigulda para visitar el Parque Nacional de Guajara está a unos 50 kilómetros de la ciudad se puede hacer una visita de mediodía al Parque Nacional pero mi sugerencia siempre es poder extendernos un poquitito más porque realmente más allá de que es un bosque maravilloso con riachos y lagos y cascadas vale la pena recorrer tanto el castillo de Sigulda como lo que vamos a ver después es el castillo de Turay y aquí vemos los riachos los canales los arroyitos el bosque es espectacular y hay algunas cuevas como por ejemplo la cueva de Guzmanís es una cueva que tiene ya bastísimos años no son grandes estas cuevas tengamos en cuenta que si decíamos que eran colinas y que su altura máxima era de 311 metros aproximadamente en todo el país estas cuevas pueden ser un poco extensas no más allá de los 30 a 40 metros y una altura de no más de 12 metros pero esta Guzmanís tiene mucho de historia y además porque como ustedes ven acá en sus paredes hay inscripciones celtas inclusive más allá de que en algún momento cuando se abre el parque nacional fue visitado y mucha gente tontamente escribió Joséfina estuvo aquí hay otras inscripciones después bueno con el tiempo se fueron perfeccionando en el cuidado del parque y ahora ya está totalmente prohibido acercarse a las paredes para poder pero lo interesante es cuando se visita esta cueva de Guzmanís es porque hay inscripciones celtas y además porque tiene una historia que va muy atada a lo que es el castillo de Turaida que es este castillo que vemos acá que cuenta la historia la hija de quien era el señor del castillo estaba enamorada del jardinero y sus encuentros amorosos eran en esta cueva en la cueva de Guzmanís esta tiene una historia cuenta que estos jóvenes se encontraban en esa cueva no estaba muy bien visto por sus padres porque el tema era que el muchacho era un jardinero así que bueno eran esas escapaditas que se hacían escondidas pero la niña recibe una carta una vez diciendo que se iba a encontrar con su amado en la cueva cuando llega ahí no era quien ella esperaba y se cree o en la leyenda cuenta que era un muchachito que había sido no había tenido el buen augurio o la buena bonanza de la rosa de Turaida como quedó después su nombre de esta niña que había sido despreciado y que la mató entonces Hugo que era el jardinero y cuando la entierran todos los días iba y dejaba sobre la tumba una rosa que era el nombre de ella y que por eso se la denomina a esta leyenda o esta muchachita la rosa de Turaida todo esto se cuenta cuando se visita el castillo el castillo es un castillo medieval si la torre fue la que era fue restaurada hace poco tiempo y el interior del castillo son castillos más sobrios mucha madera ladrillos y este es otro de los lugares que son imperdibles cuando uno visita esta zona uno no sabe muy bien cuando arma las placas para hacer una presentación donde ubicar esto y otro punto que vamos a ver después en Lituania que es el palacio de Rundale el palacio de Rundale fue mandado a construir por los duques de Curlandia más o menos de estilo barroco en el siglo XVII XVIII ¿por qué digo esto que uno nunca muchas veces sabe dónde ubicarlo? porque cuando venimos desde Tallinn desde Parnu llegamos a Riga podemos visitarlo o cuando venimos de Vilnius para llegar a Riga también podemos visitarlo está como muy a mano para cualquiera de las dos orientaciones pero lo interesante es poder apreciarlo y poder verlo yo quiero que los que vieron alguna imagen o se acuerdan o me escucharon hablar o vieron en algún seminario alguno de los palacios de verano de San Petersburgo tiene muchas características parecidas mucho más pequeños obviamente y tiene una razón ¿por qué? porque quien lo diseñó fue el arquitecto Bartolomeo Rastrelli que fue el que diseña en San Petersburgo el palacio de invierno o sea lo que hoy es el Museo Hermitage y el palacio de Catalina lo que es Pushkin el palacio de verano de Catalina este palacio ahora ustedes ven los jardines absolutamente impecables el salón dorado el salón de porcelana este palacio durante la época soviética fue totalmente abandonado y lo usaban como caballeriza estaba realmente se construyó en el siglo XVII fines del XVII XVIII aproximadamente este palacio de Rundale como les decía fue abandonado y fue una caballeriza parece mentira pero bueno se pudieron rescatar algunas algunas piezas como por ejemplo el salón de porcelana que estaban arrombadas en cajas pero costó muchísimo su su puesta en pie ¿no? su reacomodamiento porque se perdieron muchísimas cosas pero bueno ahora es digno de ser visitado y se visita ya les vuelvo a decir de acuerdo a cómo nos orientemos en el recorrido cuando un pasajero lo hace en forma individual y va recorriendo cada uno de los países con auto y se puede hacer perfectamente o con buses de línea cuando lo hace con buses de línea se lo pierde obviamente pero cuando lo hace por su cuenta o cuando visita exclusivamente la ciudad de Riga por algún interés especial se pueden hacer las visitas de mediodía o de seis horas aproximadamente desde la ciudad al palacio para los que no tuvieron la oportunidad de ver lo que son los palacios en San Petersburgo es una muy buena imagen para comenzar a adentrarse en el tipo de arquitectura de lo que fue el arquitecto Bartolomeo Rastrell vamos a pasar ahora voy con la hora más o menos a Lituania que es el tercer y último país del Báltico vamos a dar alguna orientación un poquitito apresurada la superficie es el país más grande de los tres países obviamente también con llanura cubierta por algunos glaciares su punto más alto es más bajo acá inclusive que los otros dos países son 294 metros de altura y con el país que tiene menor costa sobre el Báltico que tiene solamente 100 kilómetros de costa aproximada el clima es continental húmedo los veranos son cortos las temperaturas oscilan como les dije en unos 20 grados en el verano promedio con temperaturas siempre debajo de cero en el invierno porque ya es más continental ¿sí? tiene muchísima más población 3.600.000 habitantes el idioma es el lituano también con con caracteres latinos la moneda es el euro la capital Vilnius con 401 kilómetros cuadrados con 531.000 habitantes y tiene un aeropuerto internacional que es el aeropuerto de Vilnius que se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad ustedes van a ver que van a encontrar Vilnius o Vilna es exactamente el mismo es decir el nombre se la denomina como Vilna como Vilnius a mí me gusta más decirle Vilnius es de los tres países el que más se parece a Polonia entonces ustedes ven acá que tiene muy poca costa ¿sí? 100 kilómetros otro de los aeropuertos internacionales y la ciudad que es más importante que está sobre el mar báltico es Kraipen la ciudad Vilnius está mucho más cerca de lo que es la ciudad la perdón Belarus o Bielorrusia y más cerca de Polonia como les había comentado y sobre todo de la ciudad de Varsovia si bien estamos cerca de Varsovia por ahí el transporte público o el transporte de tren entre Vilnius y Varsovia es un poquitito complicado mi sugerencia siempre es poder tomar un vuelo desde Vilnius a Varsovia ¿sí? vamos entonces ahora cruza la ciudad el río Neris ¿sí? y también va a separar un poco lo que es la ciudad antigua de lo que es la ciudad moderna si bien está un poquitito más mezclado en este país aquí vemos el puente que va uniendo hay varios puentes que van uniendo la ciudad allá vemos toda la parte muy ciudad realmente son ciudades impecables ¿sí? en cuanto a orden en cuanto a limpieza en seguridad también son bastante seguras como yo siempre digo gente buena y gente mala hay en todos los países así que tampoco vamos a ir alegremente contando nuestro dinero por la calle pero generalmente uno puede caminar con tranquilidad punto neurálgico y fundamental de la ciudad es la plaza de la catedral ¿sí? con la torre de la catedral está separada aquí la vemos la catedral es la catedral de San Stanislao y de San Lanislao muy blanco realmente es una catedral hermosísima son mucho más austeras ¿sí? tengamos en cuenta que son muy austeros en la decoración y lo que en esta catedral llaman mucho y muchísimo es el órgano que a veces se dan unos conciertos realmente espectaculares muy buena música dentro de esta catedral nos vamos a encontrar con San Casimiro ¿sí? que es el patrono del país y de la ciudad tiene una capilla muy especial y acá están los restos de San Casimiro este sarcófago es de plata ¿sí? todo en mármol rojo está a un costado entrando a la catedral hacia la derecha encontramos esta capilla que tiene una ornamentación diferente y ahí están los restos de San Casimiro y fundamentalmente el trabajo que tiene el sarcófago todo en plata realmente es exquisito dentro de lo que es la ciudad antigua del casco antiguo vamos caminando por todas las calles que nos llevan a la ciudad antes era amurallada ahora ya las murallas prácticamente no existen se conserva una parte y la parte que se conserva y que todavía sigue siendo tradicional hacerlo es esta puerta de la aurora ustedes lo que ven aquí arriba es una pequeña iglesia es una iglesia a la Virgen María y por esta puerta desde la época medieval pasaban los comerciantes que iban a vender o a traer los productos hacia o fuera de la ciudad y le pedían a la Virgen la protección esta es la puerta de la aurora es la que se conserva y es el día de hoy que los lituanos cuando van a salir de la ciudad generalmente pasan por esta puerta y piden la bendición a la Virgen María acá ya nos vamos a encontrar en esta ciudad con muchísimas iglesias y aquí tiene que haber lo que yo les decía que se parece muchísimo a lo que es Polón ¿sí? vamos a ver alguna de sus calles más antiguas como las Ediminas es una calle peatonal prácticamente donde vamos a encontrar los barcitos restaurantes lugares de artesanía y calles o avenidas más modernas como por ejemplo la calle Pilias donde se encuentra el hotel nuevo hotel la catedral está acá a 50 metros o sea que esta es una de las principales calles y esta calle de noche tiene mucha actividad porque hay muchos casinos entonces es el contraste de lo medieval con si bien la arquitectura se mantiene es una calle con muchísimo más moderna donde vamos a encontrar también muchas tiendas de primera línea de marcas de primera línea otro de los puntos interesantes de la ciudad para poder ver a pesar de que no tenemos más que 290 metros de altura es llegar a esta torre que era una torre vigía donde los antiguos habitantes de la ciudad podían ver si eran invadidos o no se puede subir en circular caminando hasta esta torre que no es muy alta y desde acá arriba desde arriba de la torre se puede apreciar una vista panorámica de toda la ciudad otro de los puntos importantes para poder visitar la ciudad es la universidad tiene una gran comida juvenil la ciudad porque de mucho en general de todas las ciudades del interior de Lituania vienen a estudiar a esta universidad inclusive también de Letonia y algunos también de Estonia es una ciudad que tiene un cuerpo académico importante y es muy en lo que es la zona báltica y alguna zona de la Europa central es una ciudad es una universidad muy importante lo que hace a que la ciudad también tenga una movida juvenil diferente la biblioteca realmente es para visitarla mantiene los frescos en sus techos el mobiliario antiguo las arañas donde los estudiantes todavía se sientan ahora conectar sus laptops pero estudiar los techos con los frescos realmente y los mosaicos que tienen las maderas talladas es realmente espectacular muy bien con la hora no lo puedo el palacio presidencial también es otro de los lugares que uno puede visitar en el recorrido de la ciudad como ven es una ciudad muy grande otra vista del palacio presidencial y vamos a comenzar a ver alguna de las iglesias más interesantes de la ciudad que es la iglesia de Santa Ana esta es una de las iglesias de estilo gótico con un órgano también bellísimo lo que llama muchísimo la atención son estas tallas en madera que representan escudos de armas que dentro de una iglesia es medio extraño poder verlos pero realmente todas estas tallas en madera de escudos de armas realmente son impresionantes están diseminadas en todo alrededor de la nave principal de la catedral ahora ha sido restaurada en la época soviética estuvo muy abandonada obviamente y comenzó siendo una de las iglesias más importantes y donde la gente joven elegía para casarse ahora ya está totalmente restaurada y realmente vale la pena la visita y otra de las iglesias es la iglesia de San Pedro y San Pablo esta iglesia tiene algo muy especial para poder ver que es esta artesanía o esta escultura en cristal y bronce que cuando uno tiene un día muy soleado y de acuerdo como el sol vaya alumbrándola va dando diferentes colores realmente es hermosísima a mí cuando yo pregunté qué significaba me comentaron que era como un estilo una reproducción de lo que podía haber sido el arca de Noé me parece que de arca de Noé no tenía mucho no me quedé con esa eso es lo que por lo menos decían cuando hicimos la visita de la iglesia pero a mí lo que me parece más que es una nave vikinga un estilo de nave vikinga diferente pero realmente ver eso colgado desde el techo de la principal de la nave principal de la iglesia y cuando el sol la luz del sol pega contra esos cristales realmente es bellísimo y esta esta iglesia tiene también un hermosísimo órgano está detrás y algo que no pude sacar en fotos ni realmente encontré fue que y que me llamó muchísimo la atención yo siempre cuando doy la charla me preguntan y digo que por favor se fijen debajo de lo que es el el órgano y a la entrada a la derecha y a la izquierda se van a encontrar con un bajo relieve un parecido tal vez a esto que puede ver ustedes pueden ver acá una cosa así un poco más chica que está representada la muerte cosa extraña pero realmente está la muerte representada con la calavera la hoz la capa y me llamó muchísimo la atención pregunté por qué era y me dijeron que si en la iglesia encontrábamos la vida también encontrábamos la muerte así que bueno es algo diferente que uno puede ver lamento no haber tenido una foto y tampoco la pude encontrar en no faltan las iglesias ortodoxas la iglesia del espíritu santo si bien la fachada es muy discreta a lo que están acostumbradas las iglesias ortodoxas a edificar pero el interior como ustedes pueden ver y el iconostasis principal es malaquita que ustedes ven acá en verde oro madera realmente es de una belleza increíble ya nos vamos dando cuenta de que acá la iglesia tanto sea ortodoxa como cristiana tiene una gran influencia porque los lituanos son muy creyentes caminando y cruzando la parte norte de la ciudad amurallada del casco histórico nos vamos a encontrar con este ángel de bronce esta estatua de bronce y vamos a encontrarnos con algunos cartelitos que nos dicen que estamos entrando al barrio Usupis o a la república de Usupis bueno ustedes ven las características es un barrio que también había quedado como olvidado se empezaron empezó ahí a vivir la bohemia la gente bohemia de la ciudad se empezaron a habitar estas casas pero dejó de ser una bohemia para convertirse en uno de los barrios más caros de la ciudad que tampoco es un barrio porque el primero de abril de 1997 este barrio declaró su independencia con una constitución propia con un himno propio con una bandera propia que de acuerdo a las estaciones del año verano otoño invierno fue la van cambiando absolutamente visitable porque además hay restaurantes lugares de negocios de artesanía uno uno ve el aspecto así el barrio las fachadas se han mantenido tal y cual estaba pero cuando uno ve estos edificios son muy modernos o están total y absolutamente renovados pero realmente es un lugar digno de ver se puede llegar caminando sin ningún problema al barrio de Usupis acá tenemos por ejemplo una galería de arte en general todas las casas están pintadas así han mantenido como les decía sus fachadas ¿sí? realmente vale la pena la visita por eso ahí vi que alguien preguntaba también cuántos días yo decía a ver yo creo que no menos de tres días porque si empezamos a recorrer lo que es el barrio de Largo visitamos lo que es todo el casco antiguo visitamos el barrio de Usupis y que ahí nos va a llegar un buen tiempito porque uno se va entusiasmando y va caminando y va tirando y se va sentando y va tomando un cafecito y después hacemos la visita de Sibulda para ver el Parque Nacional de Guaja yo creo que no menos de tres, cuatro noches generalmente los circuitos cuando hacen la visita hacen dos dos y dos para mí es poquito yo agregaría alguna una noche más también para poder visitar esto yo haría por ahí dos tres y tres entonces mezclando todas las ciudades yo haría eso así que bueno vamos ahora siguiendo esto porque ya veo me estoy pasando de tiempo en los alrededores de la ciudad de Vilnius a 26 kilómetros tenemos visita imperdible imperdible el castillo de Tracay el castillo de Tracay Tracay es una ciudad que está a 26 kilómetros es una zona de lagos bosques y se construyó en este lago que es uno de los más grandes del lugar el lago Galvé se construyó este castillo que fue en defensa un castillo que defendía la ciudad que está en medio del lago realmente tanto en invierno como en verano es maravilloso visitarlo obviamente que siempre los veranos o las primaveras o los otoños son las épocas más lindas pero en invierno también vale la pena uno entra por este puente de madera tiene un puente elevadizo el castillo en verano uno puede quedarse a pasar el día y recorrer la ciudad que está pegadita obviamente es el castillo hacer alguna navegación pequeña con algunos botecitos en el lago y visitar y visitar el castillo que realmente nos da la idea de lo que fue un castillo medieval un castillo que sirvió como fortaleza en defensa de la ciudad el castillo también estuvo durante mucho tiempo olvidado y quedó en malas condiciones pero a partir de que formaron parte de la Unión Europea la Unesco también invirtió mucho en reciclar y poner a llornar este tipo de lugares así que con muy buen tino lo reconstruyeron y se puede visitar la visita si hace no demora más de una hora el recorrido pero realmente es muy interesante porque hay armas hay por ejemplo como esta cama antigua que usaban los señores del lugar para dormir lo que usaban de noche los tronos la sala de armas la capilla si bueno está invertida la perdón los nombres pero la capilla aquí todavía se celebran algunos matrimonios así que este es un lugar que es imperdible y está a 26 kilómetros de la ciudad de Vilios tengamos en cuenta que podemos hacerlo en una visita de mediodía generalmente esta visita en todos los circuitos se ofrece como opcional y por último para no extenderme más y no aburrirlos con mi charla este lugar que se llama la colina de las cruces ¿cómo ubicarlos? igual que el palacio de Arrondale les había dicho yo que no sabíamos muy bien dónde ubicarlos en los recorritos cuando nosotros vamos desde Vilnius hacia hacia Riga vamos a pasar y cuando venimos también ¿qué es esto? es una colina que tiene como ustedes ven más de 200.000 cruces rosarios inclusive hay estrellas de David también comenzó siendo un lugar de protesta con tratar los lugareños de independizarse de las legiones que venían a invadirlos cuando hubo matanzas empezaron a poner los cruces porque no podían coger a sus muertos y empezaban a poner cruces en conmemoración a esas personas durante la época soviética también se usó como lugar para protestar venían las tiraban abajo volvían los de noche venían y las volvían a poner en su lugar o volvían a instalar otras y ahí quedaron y todavía siguen quedando cuando uno va viene con el auto viene con el bus que está haciendo el recorrido o está haciendo la excursión ve algo oscuro en el horizonte y cuando uno se va acercando el bus o el auto se deja más o menos a unos 100 metros 150 metros y hay caminos de madera que van subiendo y nos van llevando para hacer un recorrido por el interior realmente no se va a escuchar nada porque no hay música no hay nada salvo si cuando uno baja del bus va a encontrar algunos puntitos con gente que le va a querer vender el rosario no los van a invadir van a tener ahí los puestitos van a comprar si uno quiere el rosario para dejarlo en conmemoración a que estuvo ahí es un lugar que a todos nos puede parecer diferente si somos profesamos alguna religión o no o si creemos en que hay algo superior no importa pero es un lugar que llama a estar en silencio llama a estar en silencio y es el recorrido que uno hace cuando va para arriba cuando va para o viene para 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 realmente no sé si uno no hace un recorrido con un circuito es muy difícil que se visite si se puede visitar como algo desde la ciudad de Vilnius para poder para poder llegar como una opcional además este lugar fue elegido también por Juan Pablo II cuando visitó Lituania para se dio una misa y hay una pequeña capillita ni siquiera una capillita es como un pequeño altar techado para poder que hay Dios misa en Juan Pablo y hay una placa conmemorativa a este lugar es lo que se llama la colina de las cruces realmente es un lugar diferente es un lugar que a mí en lo personal me hizo que soy bastante parola en China me hizo estar bastante tiempo en silencio mientras mientras lo recogía pensando en los que fueron y en los que tienen una fe confían en esa fe y depositan su esperanza en esas cruces y en esos en esos rosales bueno hasta aquí me voy a volver a conectar a ver con la camarita con la camarita para que me vean perdón se me fue la pantalla agradecerles muchísimo el tiempo que nos dedican y que nos apoyan a nosotros también porque también es bueno saber que nuestros colegas se acercan y nos escuchan y fundamentalmente mi mensaje es que esto sirva para prepararnos que nos preparemos para lo que va a venir espero que sea muy pronto y que nos encuentren realmente listos para poder aconsejar a nuestros pasajeros en un próximo en un próximo tiempo que espero que sea realmente muy muy pronto gracias gracias clara por siempre el apoyo que me brindas en el chat si no tardaría muchísimo en poder hacer la presentación nuevamente colegas amigos de agencia gente que conozco desde hace mucho tiempo un placer haberme acercado a ustedes a través del ciberespacio como yo digo que tengan que tengan una excelente jornada un buen día de trabajo mañana no olvidarnos de eso somos trabajadores y nos merecemos festejarlo así que un abrazo un abrazo gigante un abrazo gigante y nos merecemos